Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mi Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y que más da Ah, déjame tocarte, quiero acariciarte Una vez más, mírate al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación